Vamos a inicio con nuestras noticias. De una apuñalada en el cuello fue asesinado un joven de 25 años de edad al momento que un sujeto pretendía despojarlo de su teléfono celular en el barrio Ángel Valentino, en Managua. Tairis Guerrero con los detalles. El joven, identificado como Elliot Robleto Gaitán, de aproximadamente 25 años de edad, falleció producto de una estocada en su cuello cuando supuestamente este intentó negarse a ser sustraído de sus pertenencias. Habitantes del barrio Ángel Valentino del Reparto Chic, lugar donde se originó este atroz suceso, aseguraron no haber escuchado nada hasta la llegada de los agentes policiales. Hasta el momento agentes policiales del Distrito 5 de Managua capturaron a Manuel Novoa, siendo identificado como cómplice del autor de este asesinato, quienes inmediatamente se dieron a la fuga. Ahora serán las autoridades correspondientes quienes continúen con la investigación y determinen el paradero de este prófugo. El cuerpo del fallecido fue trasladado a la morgue del Instituto de Medicina Legal, en donde familiares podrán retirarlo y brindarle su debida sepultura. Con cámara de Francisco Espinosa, Tairis Guerrero Seque.